Grupo Cero Televisión ¿Qué tal? Muy buenas ¿Qué tal Norma? De nuevo De nuevo Parece como que vino el frío de nuevo ¿No? Volvió un poco Un poco Bueno Un vientito Dice que siempre es imprevisible Mueve las hojas Y los malos pensamientos Mueve el viento Ajá Hay que aprovechar Hay que aprovechar Hay que aprovechar Si hay ese movimiento Bueno ¿Qué tal La semana? Normal Luchando Contra el frío No Pero que el frío fue este fin de semana Solo ¿No? Que durante Por eso que no Trabajando Todo bien ¿Y tú? Escribiendo Bien Escribí Sí Aunque tú tienes un día para escribir No es que te pasas toda la semana No Durante toda la semana voy buscando Y nunca encuentro nada Te diré Algún motivo O algún incentivo O alguna cosa Pero Viste Nada ¿No? Pero estoy en el mundo ese Porque leo Leo Cuentos Poesía Novela Estoy leyendo Teoría Estoy leyendo mucho también Cosa que siempre Me estimula Porque también Me da motivos La teoría Y este ¿En qué sentido da motivos? Y te da pensamientos nuevos ¿No? Te hace ver Con otro crisón Las cosas Bajo otro punto de vista ¿No? Más este No a nivel de la razón Sino más a nivel Del inconsciente De lo presentido De lo no dicho Bueno ¿Eso también hay en la poesía? En la poesía Sí, por eso Sí Entonces estoy ahí En ese mundo Y después Este Tengo un día Que es en los sábados Matiné Y noche Y ahí escribo Algo siempre sale ¿No? Está bien A veces me sorprendo Porque ¿No? Se genera en ese momento De la escritura El tema Que me sorprende ¿No? ¿Por qué? ¿Y el goce Tiene que ver Con esa sorpresa? Y sí Tiene Es lindo ¿No? Porque es una cosa Que sale de ti Que no conocía O que no sabías Que existía ¿No? Bueno Ahora Este Escribí otro cuento Hoy que te traigo Muy bien Que se llama Los adolescentes De otro tiempo Si quieres Lo podemos Leer Lo puedo leer Claro ¿Sí? Los adolescentes De otro tiempo Nuestra amistad Fortalecida Por el viento sur Fortalecida Por los otros amigos Ahora Como una línea Lejana Suave Ardiente Colérica Perdida Y vuelta a encontrar En este tiempo Lejano De aquel Donde retenía El calor De tu mano Nuestra amistad De las tardes Compuesta De rostros seguros O de la noche Invencible Sin saber Qué nos deparará Qué nos enseñará La vida La historia No necesita De mi infancia Y sin embargo Vuelvo Son ahora Las palabras Los nuevos Desiertos Poblados De la niñez A la memoria El ruido De los vidrios Rotos Y las piedras De las calles La marcha De las hormigas Y de los cascarudos Las semillas De los paraísos Recogidas En las veredas Los pájaros Que confundíamos Con las hojas Voladas por el viento Nuestro juego Sin ninguna razón Sin ningún motivo Solo para estar juntos El paso apresurado Bajo la lluvia El chapoteo En los charcos El trencito nocturno El martín pescador La ancha Avenida cruzada Por una plazoleta La cita secreta Nada que ganar Ni que perder Solo los cabellos Al viento Olvidados A la vuelta De una esquina Nos decíamos Amigos Lentamente Con palabras Con horas Con ojos Con adioses Habíamos nacido En la calle Entre el humo De las risas Equilibrados Pero a la vez Sin vintes Y el porvenir Hizo de nosotros Esto que somos Un color extremo Entre el rojo Y el negro Hace muchos Muchos años Mis hábitos Anclaron en tu nombre Y las palabras Asomaban tímidas Inclinadas Sobre mi boca No sabía hablar Cada evidencia Entregaba su confianza El reto cotidiano Se convertía En un aliento Respirable De ternura Y mostrábamos A todos Nuestra orgullosa Frente Llenas de ideas Compartidas A veces Interrumpidas Por nuestra ignorancia Y nuestras contradicciones Para vivir Para vivir Nos era necesario Solo un rumor De cometas Cuando mirábamos El cielo Ahora es otro tiempo Tiempo de cambiar El sueño De liberar Las mañanas La transparencia Renovada De vivir Entre todos Es tiempo De perder Las llanuras Y volver A encontrar A encontrarte En este paisaje De montañas Y cumbres Que se despeñan Hacia el vacío Sin tener La certeza De volver A encontrar El eco De nuestra luz Olvidada Tal vez En ese tiempo De razonar Que nos invadió En esta búsqueda Del mundo Pero no he perdido Las miradas De aquella multitud Están junto A las calles Sosteniendo Las manos Y las luces Son Mi multitud Soy Esa multitud Los árboles Y las piedras Del cordón Bordeando Las veredas Dándonos El apoyo Más allá De los años Y las buenas Nuevas Pintadas En los muros Con versos De cualquiera Que aparecían En un día Cualquiera Para que nos Enteráramos De algún Nuevo amor Metido Dentro De un corazón Con los nombres Inventados De algún Político Que se había Ganado al pueblo Y que prometía Una nueva vida O de alguna Nostalgia Por algo Ausente Era la hora En que se Descifraban Los primeros Años Los primeros Torbellinos Que abrían Nuestra adolescencia Y se quemaban Nuestros días En medio De equivocaciones He tenido Tus sueños Y tus pasos Y ese juego Tuyo Tirándome Monedas En los vidrios De mi ventana Hemos caminado Hasta reconocer Aquella puerta Donde nos Deteníamos Para olvidarnos Del cielo Y del silencio Buscábamos La verdad Y cuando más La buscábamos Ella era más Libre Se nos perdía Siempre Y ahora Después de mucho Tiempo Después de muchas Palabras Y de esperanzas Compartidas Con los que Nos acompañan Después de nuestros Amores reiniciados De algunas Preguntas Indiferentes Después de haber Viajado Con otros Pensamientos La poesía Quiere que Otra vez Estemos juntos Porque esto Que te escribo Es un poema Que brillará En la frente Ambigua Del olvido Fundando Nuevos horizontes Pero ninguna Soledad Existe He abierto Mis puertas Que han desplegado Sus molinos Vivientes Y mis palabras Guardan el hálito De las pupilas De todos Como cuando La noche Me rodea Como el serpenteante Curso De un río Pero no son Recuerdos Son cicatrices Que refulgen En el silencio Son mis años Y los de todos Los que vivieron Conmigo Mis años Cavando en el tiempo Incitando raíces Decir mis años El peso del porvenir Albergando la llama De todas las lágrimas Junto a tu cuerpo A su palidez Y a su falta De entusiasmo Junto a tu cuerpo A su palidez Y a su falta De entusiasmo Sin memoria Sin jornada Junto A tu fría Palidez de muerto Porque hoy Ha muerto Un amigo Y todo Pierde algún color Pero puedo hablar No importa No importa Fuera de qué tiempo Puedo hablar De cerca Vivir al borde De los días Tenir de azul El árbol De los primeros frutos Puedo hablar En los muelles Y en la esfera Común de la miseria Puedo hablar Cuando todo calla Y no hay brazos En el interior De las horas El amor sonríe Y arroja Al viento Sus secretos Son episodios Desconocidos Que la boca De esta adolescente Narra murmurando Muy bien Qué bueno Qué bueno Qué riqueza Qué juegos Hay un montón de jugos Es buenísimo Es buenísimo Con la libertad De la escritura Cuando la sabes aprovechar Cuando la sabes aprovechar O cuando te dejas Sí Cuando te dejas Que aprovechen de ti Que aprovechen de ti Porque Ahí se han aprovechado De ti Muy bien Muy bien Porque claro De otro tiempo No se sabe De qué tiempo Sí Los adolescentes Más o menos Más o menos Más o menos Va, viene Empieza por la niñez Y va, viene De repente hay un adulto Después vuelve ¿No? Digo que Se mueve mucho Y después hay unas frases Buenísimas ¿Eh? Hay una ¿Cómo era? Lo de las palabras Bueno, no lo voy a volver Encontrar No, no lo vas a encontrar Seguramente Porque cuando uno busca No encuentra Es como la libertad ¿No? Es como la libertad La buscábamos Ahí más se nos escapaba La verdad ¿No? Era Sí, no Debía ser en la primera página Que ya me ¿Qué decías? Algo de la palabra Había algo De la palabra Ella no podía hablar Era una niña No sabía hablar ¿No? No sabía hablar No sabía hablar Cada interés Entregaba su confianza Sí Las palabras se ponían Al costado de su boca Salían por el costado De la boca No podía hablar Era una niña Aún ¿No? Y después pasó el tiempo ¿No? Después ella Se destapó Y habló Y habló Qué bueno Bueno Que te voy a decir Que de la realidad No tiene nada Porque no se murió nadie Bueno Eso es más o menos Más o menos Claro Porque Que se haya muerto Un amigo Sí No Digo que es A veces No es que No es un acontecimiento Reciente No Que vas a buscar Y además Vete que saber Que amigo Tu y yo Se haya muerto Pero digamos Pero digamos que no Era un homenaje A ninguna Muerte cercana No 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 Y eso es lo sorprendente Porque yo no tenía esa idea Claro Que apareció Claro Que apareció después ¿No? Claro Claro Muy bien Perdón por la tos Estás un poco tosuda Porque eran imágenes Al principio Sí, bastante Al principio Era bastante Tosuda Dura ¿No? De las imágenes De la infancia ¿No? Al principio La cantidad de imágenes De la infancia Que pusiste Sí, bueno Como todo el mundo Debe tener ¿No? Exacto Pero ahí Imágenes No como la de los pájaros Con las hojas ¿No? Confundíamos Sí Claro Sí Ah, me acuerdo de esa Pero como Si fuese Las monedas Las monedas tiradas Para que golpeen El vidrio De la ventana Si yo salía A la calle Porque no sabíamos Habíamos nacido En la calle Eso, sí ¿No? Otra historia, ¿no? Sí, que tú Muchas veces ¿No? Que tú haces referencia Dice Los niños Tendrían que ser educados Con los niños ¿No? Sí Bueno, porque así Era la vida En aquel entonces ¿No? Era una libertad Porque los padres Trabajaban O no No sé Qué hacían los padres Seguramente Alguno de ellos Trabajaba ¿No? Pero No incidía Sobre una libertad De los niños Que teníamos Reglas fijas Y a las cinco De la tarde Había que Salir a la puerta Entonces después Porque había que Hacer los deberes Pero a las cinco Estaba todo el mundo Ahí Uno Los varones De la vereda Enfrente Y la chica De acá Y nos paseábamos Y hacíamos juegos Y nos reuníamos En la esquina Mirán Este Era todo Un orden ¿No? Dentro de esa Libertad Que teníamos Había órdenes Precisas Había órdenes Y códigos Las mujeres Tienen que Hacer tal cosa Y los varones Tienen que hacer Otra cosa Diferente Y no te podías Meter En la cuestión De los varones Estaba todo Legislado Por eso Que los niños Tienen ley No necesitan De un mayor Que les venga A decirlo Que esto se hace Ellos Tienen un saber Ya está ¿No? Ya hicieron La infancia Ya fueron marcados Hasta los cinco Seis años ¿No? Por una manera De vivir Por unas palabras Entonces ¿Qué? No necesitan Que venga Ninguna maestra A decirle Sacate el dedo De la nariz Ya se lo dijeron Tantas veces ¿No? Y tienen Unas legislaciones Es verdad Que tienen Una legislación Entonces Sí Era Ese es Un dicho De los surrealistas Que dicen Que los niños Deben ser educados Por otros niños ¿No? Sí Decían cada cosa Claro Pero también Por la relación Con el adulto Que el adulto Realmente está En otro mundo Está en otro mundo Con otra energía Con otros deseos Con muchas insatisfacciones Claro Que no Que no corresponde Que el niño Este así Tanto con los adultos Con todo ese mundo Que no tiene Nada que ver con él Sí Eso se ha roto Me parece En el tiempo ¿No? Que ahora Este Los niños Son más caseros Antes La vida Era en la calle Y este Los vecinos Te amaban Te cuidaban Que había padres Y madres Por todos lados No estabas Ahí desamparado Alguien La señora De al lado La señora De enfrente El padre De no sé qué Alguien Hacía siempre De algo ¿No? Le rompíamos Los vidrios De la ventana No Los varones Eran Que jugaban Al fútbol Entonces ¿No? A mi papá Le rompían los vidrios De la ventana Entonces bastaba Con que mi papá Se asomase Y se dispersaban Dejaban Le tenían un respeto A un temor ¿No? Sabían Sabían que estaban Haciendo Que se rompieran Los vidrios Era una cosa ¿No? Penada por la ley Digamos Pero bueno Pero ellos Se iban acomodando ¿No? Digamos que había Un padre Siempre Había un padre Que no era tu padre Pero era Don José de la esquina Y es una comunidad Los niños Tienen que vivir En comunidad Pero no solamente En el jardín De infantes ¿No? Ahora que es otra manera De vivir Ya son casas De muchos pisos Y muchos Este Departamentos Bueno pero no te creas ¿No? Cuando hay esas Como se dice Urbanizaciones Ahí Con un montón de casas Que también Digo que debe haber También Los edificios Claro Claro Es como una necesidad Que tienen ¿No? De juntarse De agruparse Porque tú Siempre hablas ahí Un poco de la infancia Como esa cosa Idílica Que bonito Que libertad Que había Y todo Porque después Me acuerdo De esas películas ¿Te acordás De el Como se llamaba Las películas Esas italianas Que te cuentan De la Como ese estilo Italiano Un ladrón de bicicleta Eso ¿De qué estilo es? Y no Eso es en blanco y negro También Sí Pero que era El arte O el cine No me acuerdo Tiene un nombre Del neorealismo Italiano Neorealismo Italiano Bueno Dramático Pero ellos también Vivían ¿De acordás? Vivían ahí En comunidad Que había mucha gente Que intervenía Pero Era muy Muy duro Esa realidad Mucha pobreza Muy duro Y ahí Andás a ver Qué pasa En la periferia ¿No? De las grandes ciudades Actualmente Dices Ah Sí Si no Será también ¿No? Claro Seguro Esto Sí 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 Que es una Descripción De la De una realidad Social Que no ha Desaparecido A mí me parece Que no Claro Pero bueno Eso te marca ¿No? Y yo estoy sorprendida Porque Como lo digo acá Volver a la infancia Otra vez ¿No? Pero es como Una riqueza Que está ahí ¿No? Son las marcas Primeras El primer modelo La modulación Primera Es Y como No se va Nunca eso ¿No? Porque por acá Lo dice Yo no Otra vez La infancia ¿No? Pero ¿Y para qué? Si has pasado Tantos años Tantos años ¿Por qué? Sí Sin embargo Todavía Vuelvo ¿No? A no sé A qué A volver Donde no se puede volver También ¿No? Es como una cosa Un acto Metafórico Sí, porque claro Esa marca Tú dices No, esa primera formación Esas primeras marcas Ya se hicieron inconscientes Ya no existen No, ya están Y además Sobre eso Se ha trabajado Otras cosas Entonces se fueron deformando También Hay una primera Y después Este Que ahora Tú me has Nombrado La felicidad De la infancia Pero también Había pena Había llantos Había dolor Había sufrimiento En la infancia ¿No? ¿Te acuerdas Esa canción Que dice No me pegues más Deja la infancia De lado ¿No? También Había dolor En la infancia Y llanto De noche Llantos Y llantos Y todo Travesuras ¿No? Y pérdidas Y había de todo Sí Sí Porque Esa pasión De la niñez ¿No? Esa pasión De la niñez Los primeros celos Tengo todo eso Es ahí Sí Los pequeños robos Había robos Que la pinturita Que esta tenía Que yo no tenía Le robaba la pinturita Le robaba la goma De borrar Que no tenía Le robaba el anillito Que me gustaba más Que mi anillito ¿No? Eran también ¿No? Se ejercía también Una cosa Aprendíamos a robar ¿No? También Íbamos a la ciambrería Y se daba vuelta A la caja Y le robábamos Los caramelos Sí Eso lo hicimos todos Claro Bueno Eso Claro Elena dice que no Claro Bueno Se la perdió Elena no lo hizo Ni siquiera Con los caramelitos Pero Claro Yo también Lo hacía Teníamos trucos Íbamos varios Y uno para distraer Al dependiente Y después Los otros Que se ocupaban Y por eso Hay una inteligencia En la niñez ¿No? En los niños Son inteligentes ¿No? Para robar Dices No Para todo Bueno Porque es un aprendizaje ¿No? De sacarse la ley ahí Que te vienen Te castigan No sé Digo Que también es Un aprendizaje De comenzar Las pequeñas violaciones De la ley Ajá Ajá ¿No? De comenzar Dice De comenzar De comenzar Ya Después vamos a ver Porque por un caramelo No te iban a llevar preso ¿No? Bueno No sé Bueno No Pero que en ese momento No se sabía muy bien ¿No? No Pero las primeras veces Siempre Te amenazaban Una vez que te pillaban A ver ¿Cómo es eso de la transgresión? ¿Cómo? ¿No? ¿Cómo empezar ahí? A transgredir Las leyes fijas Y rotundas ¿Cómo empezar? ¿Qué es necesaria Esa transgresión? Porque sin transgresión No podés escribir También Si no transgredís Un poco Lo estipulado Por una realidad Que es objetiva Si no transgredís Y si no traspasás esa realidad La transgredís No podés escribir Está sumada ¿No? Encapsulada en la razón Y hay que romper ¿No? Los diques de la razón Que están a las puertas De A Goethe Le decía Que no te dejan escribir Que eso está mal Que eso está bien Que eso se puede Que eso no se puede Que si lo digo bien Que si no lo digo bien ¿Qué sé yo? Si lo digo bien O no lo digo bien Lo digo y después se verá Después se ve Después se ve Porque si no es encarcelar ¿No? El poema Si está Qué sé yo Y el poema A lo mejor es un poema Que es un verso El poema Inolvidable Hay un verso inolvidable ¿No? Tomo Revuelvo la taza de café En el desayuno ¿No? Esa es una imagen Claro Pero no Ahí está Y son Versos Que hacen Victoria Ahí ¿No? O un poema ¿No? Un verso De un largo poema ¿No? Queda un verso Ahora no me acuerdo De ninguno Pero Para mí Yo veo los versos De amenaza ¿No? Porque Pensando que tiene Él tiene Toda una colección Si Hoy justamente Este Había un verso Que yo dije Y que Iba a ser usado Para un Como nombre De un recital Pero es un verso ¿No? ¿Cuál era? No sé ya Sí No, yo tampoco Bueno, pero ¿No? Sí ¿El vuelo de los pájaros? No 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 El vuelo de los pájaros Venid Versos míos Id contra todo Volad Versos míos Y bueno Pero ahí está ¿No? Id contra todo También lo decía Mucho Sancho Tiene un libro Entero Volad Versos Volad Volad ¿No? Pero Ves como se pierden Los límites Entrás en el mundo Y es lo que decía Ayer en la presentación ¿No? Te apropiás de las palabras Te apropiás de los poemas Son tuyos Son tuyos Entonces ¿Viste? Como es que se pierden Los límites Entre el lector Y el autor Ya Ya se Borran las personas Los personajes Y ya son mis versos ¿No? Aquel verso que me tocó De un poema ¿Cuántos versos? Del Vendedor de Pájaros O Fui a la Feria de Pájaros Amor mío Y compré A la Feria de Sí De Jacques Préver Otra vez ¿No? Al mercado Al mercado A buscar cadenas Sí Sí ¿No? Fui a Y Bárbara El otro poema ¿No? Es Bárbara Corriendo bajo la lluvia Bárbara ¿No? Y te queda eso No te queda todo el poema entero Bueno Este era muy cinematográfico ¿No? Jacques Préver Ah Digo porque todos esos poemas Es como ves la película Acuérdate Bárbara Acuérdate Acuérdate Qué lindo poema Que El pleuvió En su brest Esos jornal Sí Que son poemas Que hacen a la historia Y que después Pertenecen al imaginario De cada uno Universal Ya los largás al mundo Y ya ¿Viste? Son No es propiedad privada ¿No? Es decir Tus versos son míos ya Si yo los leo Y me tocaron Son míos Que me enriquecen ¿No? Es decir Lo uso para mí Claro Pero de ahí también A veces También se puede pensar También ese egoísmo A no dar ¿No? Esos libros Que no se publican O incluso Estos libros Que no se escriben ¿No? Porque es una generosidad Claro Después Todo eso De No sé Pienso en eso De la De la caca del niño ¿No? Que no quiere dar la caca Que no quiere dar la caca A la mamá El regalito El regalito ¿No? Pero como una cosa Que uno no No quiere entregarse No quiere entregar Entregarse Claro Pero que ya no es una cosa tuya ¿No? Que es dentro de una máquina Es decir Que tú eres un elemento Dentro de un proceso Sí Entonces Digo Porque la caca En todo caso Es todo tu cuerpo ¿No? Sí Pero la escritura No No te pertenece Tuviste que utilizar Otras escrituras Para tú poder escribir Entonces Eres un elemento De una cadena Y si no te metes En ese mundo No sos del mundo Ese No lo conseguís Ajá Te tenés que Te están en el mundo ¿No? Ajá Bueno Si no No sos del mundo Tampoco Con otras escrituras Bueno Entonces ¿Qué dijimos? ¿Pertenezco? Bueno Sí Como quiera Habitaciones Mira Ella también Escribió Sus habitaciones Sí Como Juliano Aragón A ver La dicha La dicha Juegos Fatal La dicha Aparece Juegos Fatal La dicha Aparecía Tras máscaras De espanto Porfiada Porfiada a ella Caía a las puertas De los sitios Amados De las grandes Esperanzas Puestas a punto Sin sufrimientos Esperados Sin Transformadas En festejos Oficiosos De futuros Pródigos La dicha La dicha Aparecía Aparecía en instantes Arrogantes O desaparecía En lúcidos En lúcidos En lúcidos momentos De alarma Sobre los pasajeros Del tren Que crujía Sobre hierros Encarrilados Sacando chispas Que hacían Cenizas invisibles Desparramadas De suspiros De suspiros Las inclinadas Sobre confesionarios Apáticos Donde caían Involuntariamente Pasiones Con olor A pecado La dicha Se vestía De pobre Y vagabundeaba Sola Por calles De la infancia Donde el grito Perdía la vergüenza Y el llamado A la cuerda Legislaba La tarde Mientras que Los paréntesis Encerraban Angustias De no saber Crecer De no saber Del acertijo Y de no saber Lo simple Del precepto Que ordenaba Vivir Entre la algarabía Del sexo De los ángeles Fatal En solitario Juega A las escondidas Y desaparece Entre los árboles Donde la posición Del cuerpo Se junta Con su sombra Para ensayar Ficciones Metafísicas Confundiendo La búsqueda Ensobreciendo El acontecimiento Acaso Aquel ocaso Donde vuelta Telón Se desmaya En desdicha Muy bien Qué situaciones De dicha Muy bien Claro que es Una escritura Iba a decir Más joven Pero Como Se ve Bien diferente ¿No? La tuya Ahora Tiene Tiene una Es más voluptuosa La tuya De ahora Tiene Parece esta Que sabe Lo que va a decir ¿No? Como una cosa ¿No? Sí Que la otra Ya está Más A volar Versos míos Volar Comienzos Vencido por el talento Arreaba galopes de negrura En noches que se extendían Llenas de horas vividas Como destellos de los astros Nos habíamos amado tanto Que volver Era como empezar de nuevo Ya que el amor tomó vuelo muy alto Y se enredó en órbitas Cedidas por un canto Más allá de nosotros Cercanos y extranjeros Que a la velocidad del viento Girábamos los tiempos de los sexos Que se quedaron sin pronombres Nombrando el intercambio Nos habíamos amado Con una ingenuidad Que conquistaba la línea de horizonte El arco desplegado en artificio De las gotas de lluvia Y antiguas lloviznas Derramadas en grises Piedras de la calle Que pisábamos ansiosos Del encuentro Que siempre acontecía Entre las sinagogas Dormidas del barrio confidente Y el murmullo tenaz De los hombres reunidos En un juego de cartas Nos habíamos amado Con el hálito Con el hálito De perfumes de amizcle Mezclado con los nardos Que mordía celoso Al misterioso cisne Que paseaba de blanco Frente a los ojos hondos Que se encontraban antes Que la ocasión del beso Propiciará el abrazo Y las manos Ensayan sombras chinas Desanudando el intrincado Nido de cabellos Rendidos de zozobra Cayendo por la espalda Nos habíamos amado Como una fiesta de oro Y de cenizas Brotadas de volcanes sagrados Y promesas eternas Que nos animaban Al coraje de pronunciar Te amo Como si fuese un fuego De pasiones En lugar de palabras Corriendo entre nosotros Fundiendo bordes recortados Brotados Sin ningún contenido Muy lejos De la llama Comienzos Se llama Comienzos Dice Comienzos Y sin embargo Es Nos habíamos amado tanto Digo La historia Que ya se había terminado ¿No? Bonito No sé No sé si se terminan Las historias O van a la retaguardia ¿No? Porque están en ti Todas las historias Hacen tu vida Es la historia de tu vida Entonces ¿No? Ya pasó ese tiempo Pero quedó Quedó En ti Aquella que fuiste ahí En esa En ese momento ¿No? Sí, sí Entiendo Entiendo Pero Se pierde el otro Pero te perdiste La que fuiste Es ahí En esa relación ¿No? Hay una pérdida También Yo contigo Soy distinta A ella Tengo esta relación Particular ¿No? Se rompe Te llevas tu vida Pero una parte De mi vida Se va contigo Sí Que uno Cuando pierde al otro También pierde Su estar De estar con ese otro ¿No? Que eso también Ya no va No va a estar La que fui ahí Y en esa combinatoria No se repite más ¿No? Pero queda Queda en mí Haciendo mi historia ¿No? Claro, claro Haciendo mi vida Abrochándose Con todas las otras historias Así es Como los cuentos Que se van abrochando Los unos a los otros ¿No? Que parecen ahí Que no tienen nada Que ver los unos a los otros Y sin embargo Bueno, si no te veo Si no te veo No me acuerdo Si te veo En los corredores Del tiempo Como si una nube Opaca Hubiese descendido En el camino De todos los días Que frecuento Con mis pasos Cotidianos No te veo Pero en el patio De tu casa Habitan pájaros Y el cartero Continúa llamando Y cartas Con destino Quedan debajo De la puerta Y alguna respuesta Insobornable Experimenta El hecho Del silencio Aquel silencio Que reduce La realidad A un punto Extraño Punto de vacíos Con el que choco Con un límite Que me impide El recuerdo Tengo el olvido Necesario Y no me acuerdo De verte andar O quedar quieto Viendo entre nosotros Comiendo en nuestra mesa Recitando poemas Riendo del dragón Y de su fuego Haciendo el mundo Con tus manos Siempre Jugando a ser El varón De la mecánica La cuántica Del tiempo De lo bello Y yo La dama Inimputable Del animal herido No te veo Y me veo Frente al atril Tocando el violonchelo Graves como Vientos del sur Rescatando el aire De los abatimientos Matutinos Cuando los habitantes De la casa A punto de morir De soledad Inician Cuestiones Somniolientas De naufragios Y súplicas Entre el pan De todos los días Y el sudor De los cuerpos ¿Acaso hay un recuerdo Del olvido? ¿Acaso hay una piedra De actividad inmóvil? ¿Acaso hay una cuestión Posible en medio Del océano? ¿Acaso lo vivido Tiene algún fin Que desconozco? ¿O tan solo El diluvio Trajo el amor De nuevo Dejando atrás El rayo Y el relámpago Aquel Que partía El horizonte Consumido En grises De cenizas Y silencios Profundos? ¿O tan solo La orilla Es la sede Engañosa Donde el mar Recupera La angélica Risa Del olvido Corten, corten Nos vemos la próxima Sí, sí Sigo tosiendo Muchas gracias Adiós Gracias Norma A seguir escribiendo tú Muy bien Gracias Hasta luego Hasta luego Chao, chao ¿Sabías que para psicoanalizarse No hace falta estar enfermo? Psicoanalizarse Es hablar con alguien Que aunque no te diga nada Sabe lo que te está pasando Departamento de Clínica Grupo Cero Somos especialistas en psicoanálisis Te atendemos en Madrid Y también En nuestras consultas online Llama al teléfono 91758 1940